Hey hola que tal amigos, acá les traigo la nueva Pulsar 150 Neon, miren como se ve robusta, igual a la hermana mayor que sería la Pulsar 180 Ya Bad Jazz junto con el grupo UMA decidieron sacar una Pulsar con un cilindraje mucho más bajo, vamos a mirar las características de esta moto y a ver que prestaciones nos brinda Y si vale la pena comprar o no comprar esta motocicleta Lástima que nos ha acabado en esta motocicleta Full Ingestion, sigue siendo una motocicleta a carburador Tiene un motor 4 tiempo monocilíndrico SOHC de 2 válvulas Tampoco vino esta motocicleta con frenos ABS, su sistema de frenado es CVS Yo digo que esto es una estrategia de las empresas, vender las primeras motocicletas como más simples Ya para después sacar un modelo anterior y así tener una estrategia de ventas Entonces ahí si fallan pues las empresas porque están vendiendo motos que son buenas pero las podían haber sacado de una vez mejoradas Entonces venden las primeras unidades buenas y después ya venden las otras Full Ingestion, ABS Ya con un poquito más de mejoras entonces los clientes atrás van a quedar con una moto en cierto modo desactualizada Acá tenemos su tacómetro análogo digital con las funciones pues muy básicas pero muy completo Que serían las RPM, la velocidad final, el consumo de combustible, neutra, direccional, luces altas, el estado de la batería Entre otras funciones, acá tenemos pues los comandos, nada del otro mundo Y así es como se ve esta motocicleta, se ve pues bastante llamativa Pero yo en mi opinión personal yo no la compraría Yo buscaría otras opciones en el mercado y si estoy interesado en esta moto pues espero unos meses Ya que la moto llegue mejorada con Full Ingestion, ABS y ahí si decidiría si la compro o no la compro Pero en estas condiciones a carburador y sin ABS no la compro porque hay muchas motos con estas prestaciones Y también motos muy buenas entonces ya eso es decisión de cada cliente o cada usuario en general Tampoco vino con freno de disco en la rueda trasera Bonita, si está la moto, si está bonita pero para su precio digo pues que está bien Las prestaciones que tiene la motocicleta porque el precio aproximado a esta motocicleta es de 6.300.000 Ya eso puede variar dependiendo de la zona donde se encuentren Vamos a hablar un poco de su motor a ver que tal Su cilindrada real es de 149.5 centímetros cúbicos Su relación de compresión es de 9.5 a 1 Su potencia es de 13.81 caballos de fuerza a 8.000 rpm Y su torque es de 13.4 newton metro a 6.000 revoluciones por minuto Y su transmisión o caja de cambios es de 5 velocidades Acá les dejo la ficha técnica de la Pulsa 180 para que hagan una comparación La batería de esta motocicleta si es muy eficiente 12 voltios a 7 amperios El esto es LE y los indicadores del tablero son LE Ya las direccionales y la farola si vienen con bombillo convencional halógeno A este tanque de combustible le caben aproximadamente 3.96 galones Su ciquín es de doble altura como la Pulsa 180 Debe ser igual de cómodo y confortable También recuerden que en la descripción de este video les voy a dar un video recomendado de la Pulsa 180 Mostrándolo al detalle y también realizándole la prueba de manejo Espero les guste el video y dejen sus aportes en los comentarios Para ver que tal les parece esta motocicleta Nos vemos hasta la próxima Chao chao Chau 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 Mano Chau Chau Gracias.